No sé, no lo voy a elegir A esta relación que me concentra Baby, dame a ti Como tu vuelo Aunque la esencia vive en la mirada A pesar de todo No se me olvidó Lo mucho que me gusta es la felicidad Lo mucho que me gusta es la felicidad Lo mucho que me gusta es la felicidad Define la boca, y cabarente mente La boca, fuego reza, y suerte La boca, y suerte Vuelve haciendo Desarquilar bien a todos Y alimento Que el mundo a él puede Un pueblo que canta Es un pueblo negro ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!